un hacker que uso aimbot me mato de una no 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 se mueve el hacker estoy muy fuerte cuando lo matan todo el mundo es hacker no se mueve el arma cuando tu ves que no se mueve el arma se mueve el hacker todas las armas de este juego se mueven no se mueve el arma zona de atrasaje sigan voy a quedar por aqui para ir luteando todas estas zonas vamos UAV enemigo arriba UAV hostil en el area ATENTO A LOS MOVIMIENTOS eh que haces maricón por que haces eso chucha por que le avisas a todo el mundo que estamos aqui cara y verga se lo tiré al man que chucha pues maricón si estamos luteando no quiero que sepa que estamos aqui mira la puta madre al alquiler gente 8 pasos arriba aqui arriba 8 pasos ah ven pues me hablas a mi? no mamavelga cual es el recorrido que puta madre roberto cañal tenes una verga maricón tenes una verga la misma huevada de la otra vez cual es el puto recorrido donde siempre subimos no maricón no se puede jugar asi contigo maricón el resto de operadores de ese pelotón fueron cargados tras ellos volviste a tu posicion ve con todo ahí viene el gas cuidado al alquiler que esta aqui arriba esta por aqui uuh ya vienen ya vienen esos manos ya vienen y uab enemigo activo baja confirmada localizamos al resto 2-2 ya me sate este mamadero me voy hijo de puta de gol nos dan la vuelta de gol donde estas? de gol donde estas? puta se muteo de gol esta tabla cuidado de gol que por ahi andaban no no si si el man dijo son dos son dos dijo el man eso quiere decir que hay otro hijo de puta por eso no 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 el que el que mate gritó son dos son dos y lo escuché clarito va una entrega de armamento hacia ti ya vamos a andar de gol 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 sal a coger el drop sal a coger el drop vamos vamos cañeron dos drop mueve vamos a andar de gol vamos vamos a andar de gol ¡Hue de puta! Esa verga, tengo un hijo de puta aquí conmigo. Voy 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 voy, estoy de 50 metros. Resiste, resiste. Hay otra, hay otra, hay otra. Chucha, barricona, ahí está el otro, pues mátalos. ¡Que no está conmigo! No cojan el drop todavía. Maten así, hue de puta, no cojan el... Muerto, muerto, muerto. Ya, no cojas el drop, no cojas el drop. Te regresaremos al frente. ¡Gánate tu lugar! Tienes a Roberto, está cayendo uno atrás. Puta, una rama de mierda, loco. ¡Lo maté al hijo de puta! ¡Ay, hijo de puta, está ahí! Mata, lo mata al hijo de puta. ¿Lo mataste? Sí, ya lo maté. Bien. Mi parasito infernal te curará. Coge, coge tu drop, coge tu drop. ¡Ahí va ese hijo de puta, eh! Enemigo entrando en el área. ¡Carevergue iba a coger el carro el hijo de puta! ¡Matárnoslo! ¡Roberto, cañate! ¡Roberto, ya cogiste tu drop! ¡Roberto! ¡Ya! ¡Coge mis armas! ¡Coge mis armas! ¡Coge estas dos armas! ¡Eh! ¡Me están viendo! ¡Me están viendo! ¡Hasta que... ¡Cogiste las armas que traje! ¡No! ¡No! ¡Ni verga! ¡Vámonos! 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 ¡Sube! ¡Dale, acéle un silencio! ¡Puta madre! ¡Bájate! 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 sin placas he de puta vamos corre 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 qué chucha corre ahora está el billete de las placas Aquí hay uno, ¿eh? ¡Vamos! ¡Olvida lo que dije! Toma, toma. Ya te doy. Toma, toma, toma. Toma la placa. Cúrate rápido. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que no se queden, chucha! ¡Vamos, vamos, vamos! Maricollas, vamos a lutear, tranquilos. Estamos estando acá. Espera, me ve otro, ¿eh? ¡Miré por aquí! ¡Objetivo aquí! ¡El grado se está aproximando! Ya se fue, ya se fue. ¡Mete, mete, mete aquí nomás! ¡Hasta el otro! ¡Mete, está aquí nomás! ¡Ya olvídate esa jugada! ¡Alego el mal! ¡Cira, acel a las puertas! ¡Vamos para arriba, vamos para arriba! ¡Cogí altura! ¡Corre! ¡Tu equipo entró en la zona segura! ¡Cagame placas, cagame placas! Toma. ¡Listaje aquí! ¡Aquí hay placas! ¡No me da más! ¡Aquí arriba! ¡Hay máscara! ¡Encontré una máscara de gas! ¡Acá! ¡Ahí está! ¡Marcada en el piso! ¡Te sale marcada! ¡Pon las bolsies! ¡Pon las bolsies! ¡Vamos! ¡Caunet! ¡Murió! 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 ¡Me dieron el kill! ¡No tienes balas! ¡Cucha la madre! ¡Murió! ¡Vengan para acá! ¡Vengan para acá! ¡Vengan para acá! ¡UAB enemigo arriba! ¡Vete! 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 ¡Vamos! Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡L'E.K.I.L.R. Toma! ¡Ahí están las balas! ¡Soldado enemigo acertándose! ¡UAB enemigo áltimo! ¡Por eso! ¡De las grandes este tipo! ¡Ahí está! ¡Ahí cayó en mis minas! ¡Ahí sí! Se fue abajo ¡Sí! ¡Es hijo de puta! ¿Qué es eso? Se redujeron los costos en la estación de suministros. ¿Qué fue ese hijo de puta? Acá, acá, acá. ¡Acá, acá! ¡Acá! ¡Acá! ¡Ah! ¡Vamono! ¡Vamono! ¡Corre! ¡Corre! ¡No te quedes! ¡No te quedes! ¡Por Dios! ¡El número uno está perdido! ¿Quién fue que no se vienen para acá? ¡Estoy viendo la escalera! ¡Vamonos al agua! ¡Vamonos al frente donde está el... ¡Quiero coger ese bonti! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Vente al alquiler! ¡Súbete! ¡Vamos! ¡Vente! ¡Liquidación finalizada! ¡Los precios se están ajustando! ¡Liquidación finalizada! ¡Liquidación finalizada! Identificación positiva de los objetivos de la recuperación UAV enemigo arriba ¡Toma balas! Toma las balas Roberto! ¡Coge las balas! ¡Coge las balas! ¡Ahí te las ves! ¡Ahí te las ves! ¡Munición de medio calibre! ¡Estás perdiendo terreno! ¡Es que ya no tiene! ¡Yo tengo! ¡Ves, ves, ves! ¡Vamos! ¡Métete! ¡Métete Roberto! Roberto, Roberto, ya vámonos aquí, vámonos moviendo, aquí pequeña, venga, 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 coge el chaleco que está ahí también, alertil, vengan para acá, chucha, déjense de estar hueveando ahí, enemigo entrando en el área, enemigo entrando, enemigo entrando, puesta baja, el resto del pelotón está marcado en tu mapa, a cazar, venga, vámonos para acá, cojamos una casa, por favor Roberto, ven, vamos a ver, ya te quedas, vamos a coger una casa, ven, aquí, aquí, no cogiste la autorreanimación, bueno, ya que chucha, ya la cojo, ya la cojo, aguanto, ya, vámonos arriba, chucha, vámonos arriba, vámonos a comprar nada, déjame un UAV, mamá, ya tengo uno, vente, 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 vamos a proteger esta cosa arriba, te van a matar la puta madre, compre un air strike, no, no, UAV compre, ahí está, ya activaron un UAV, marca, marca el disparo, marca, cuidado que me están viendo del frente, marca, marca, y aquí del frente me vieron, ahí está, si huevo puta, vente, vente, vente para acá, pongan las bonzas, voy a poner las bonzas, me están mirando, espera, un sniper, viene subiendo, con las bonzas, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi el sniper, está de este lado el sniper, de este lado está, aquí está, ahí viene, viene el enemigo activo, ahí viene, ahí viene por la tirugina el mamáverga ese, UAB enemigo arriba, en movimiento, Se lo bajaron a este man Revivelo, revivelo Agáchate, agáchate Agáchate, cura Ataque de mortero hostil Cuidado No, no, déjalos ahí Deja tus voces ahí ¿Para qué las vas a coger? Pero salte de ahí, pues, maricón Hay que ayudar a los voces Muerto ese hijo de puta, muerto Viene nuestro ataque de mortero ¿Cómo para qué, chucha? ¿Gastas esa huevada, maricón? Me está atacando Véganse para acá, mire, tenemos que movernos Vámonos moviendo Véganse para acá, véganse para acá, chucha ¿Dónde estoy yo? Ya, olvídate de esa huevada Vámonos a mover Vámonos a mover Cuidado, cuidado, cuidado Tu equipo entró en la zona segura Voy por acá a recargar Tenemos gente en el agua, maricón ¿Debe? Mis voces bajaron Ah, hijo de puta Caí, caí, caí en una mina de aturdimiento Voy a aplastar el UAV que tengo Mira, 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 mira nuestra espalda Mira nuestra espalda Sí, 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 sí Mira nuestra espalda Cubre la espalda mía que yo estoy cubriendo acá al frente Ya, ok Está aquí arriba el man Tira, 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 tira ese agua Tira, tira, tira Puta, nos atacó No podemos, no podemos Nos estamos dando balas Lanzando granadas de humo Verga Ahí viene el gas Da uno De prisa, dirígete a la zona segura Aquí hay uno de gola Ahí tienes mucho camino que recorremos No puede ser ese hijo de puta Mátalo de gola Lo mataste, lo mataste Lo mataste al down Sí, sí, sí Sí, anda a revivirlo, anda a revivirlo Roberto, anda a revivirlo Roberto, revivirlo Aquí, aquí, aquí Río, rápido, rápido Venga, para acá el puente Soldado enemigo acercándose Cuidado 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 Tengo que flackear Me estoy flackeando No es que no estoy atacando Me estoy flackeando Cuidado 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 Muerto, muerto Cubre, cubre, cubre Ya estoy reviviendo Cubre, cubre, cubre Cubre por atrás No, no Se tiró Se tiró al agua ese hijo de puta Yo sé que está en el agua Aquí está Me estoy curando, me estoy curando Sube, sube, sube Eso, eso Tengo, tengo más cara dorada Que salga, que salga de la verga Pero aquí se está jugando ese hijo de puta Sí, sí, déjalo que se muere ese hijo de puta Ahí está, aquí está Ahí está Aja ¡Ey esa hijueputa! ¡Bien! ¡Bien ganado, hijueputa! ¡Ey esa hijueputa! ¡Ey esa hijueputa! ¿Viste el art killer? ¡¿Viste el art killer?! Bien ganado, hijueputa hay que grabarla Buenita partida Linda, linda ¿La grabaste, gordo? Ya la voy a grabar, sí Pásame la ch… Qué linda jugada Carroñero. Mira ese marcador, bello el marcador. Comando, eh. Tu te gacho, yo te lo mando. A ver... Bueno, pero mató ya uno, pico de puta belleza. Claro, claro.